Ana Chiara del Boca Biasotti, así se llamaba hasta este momento, porque Ana Chiara ya no se va a llamar así. Ustedes recordarán que ella hizo, inició una demanda contra su padre, contra Ricardo Biasotti, y finalmente nada, todo quedó en la nada, y ahora hay novedades. La ampliamos, devoramos. Contábamos la semana pasada que, después de esta denuncia, en la que ella aseguró que había sido abusada, y en diferentes oportunidades había recibido diferentes abusos de parte de su padre y de la pareja de su padre, la justicia penal dijo que no, que no había pruebas suficientes para condenar a Biasotti, a partir de eso el padre Biasotti aseguraba que quería revincularse con su hija, sin embargo pide que sea ella la que se haga cargo de las costas. Hasta allí, 10 millones a su hija le pide, no tenía mucho sentido querer revincularse pidiéndole esos 10 millones de pesos haciéndose cargo la querella del proceso, con Ana Chiara corriendo riesgo de quedar inhibida y embargada. Dicho esto, Ana Chiara se presenta ante la justicia civil, ante el revés judicial de la justicia penal, y le pide no llamarse más ni Chiara ni Biasotti. Yo les consulté por qué el no querer llamarse más Chiara, porque Biasotti entendí que a raíz del revés de la justicia... Claro, no quiere saber nada más como su padre. Como su padre, pero ¿por qué Chiara? Porque quien insistió para que se llame Chiara era su padre. Entonces ella no quiere tener nombre ni apellido relacionado con algo, una decisión de su padre, a lo que la justicia civil, a diferencia de la penal, le dijo, ¿por qué no querés esto? Por esto, por esto y por lo otro. Y la justicia civil le dio a la derecha y Ana Chiara del Boca Biasotti dejará de llamarse de esa manera y pasará a llamarse Ana del Boca. Tenemos un informe para introducir un poco más este tema y luego más información. Lo vemos. Ahora en la tarde, noticia impactante, de último momento, Ana del Boca dejará de ser Biasotti. Hace rato entendí que la única resolución que importa es la mía. Soy mi propia justicia. Me despojo de comprobar credibilidad al resto. Esa es mi real libertad. Yo me sano sola. El fin de un fin. Todos los detalles. A continuación. Bueno, muy bien. Y nosotros venimos hablando de este tema desde la semana pasada. Y cada vez que hablamos de Ricardo Biasotti, nuestro compañero Luis Ventura, algún comentario al respecto hace. ¿Qué tenés para decirnos hoy, Ventú? Ante todo que hoy se comunicó de su celular privado, Ricardo Biasotti, para aclarar algunos tantos y diferencias. Él estaba muy dolido con mucha información que he manejado yo. Bueno, queriendo aclarar nuestra posición personal frente a un tema que tenía que ver con, de alguna manera, su familia. Sí, hasta ahora la relación entre ustedes había sido bastante tirante, ¿no? No, 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 no. Yo tuve un momento, por eso nunca entendí su denuncia. Él desconocía algo que me llamó la atención. Desconocía que me hubiese denunciado por amenazas. Pero, Ventú, te pinchó el teléfono. No, no. La pinchadura la hizo el juzgado a través de la SIDE. Está bien. Según él, no lo sabía. ¿Según él nada tenía que ver con eso? Dijo que su denuncia había sido para aplicar un bozal legal. Lo que más le molestó fue una entrevista que yo ni siquiera tramité, que se hizo en intrusos a la noche, que fue una entrevista y un careo que tuvo Jorge Rial con Andrea del Boca, donde Andrea se baja el jogging para mostrar un hematoma a cámara. Él me asignaba, digamos, esa parte de la nota. Yo, la verdad, me sorprendí cuando la vimos a Andrea ahí en el piso. No sabía nada. Un arreglo que hizo Jorge con Andrea. No sé si me habrá creído. Yo le conté la verdad. Y yo le dije lo que me había molestado a mí. Primero, una denuncia penal, que yo lo amenazaba a su teléfono, cosa que nunca fue cierta y que justamente los hechos demostraron. Me hizo una demanda por un millón de pesos. Y también que tuve intervenido el celular durante varios meses. Cuando me sobreseyeron, justamente me lo comunican. Le dije que le puse a disposición la documentación del juzgado cuando lo quería. Y entonces acordamos algo. ¿Qué? Volver a hablar cuando corresponda. Y que yo cuando necesite algún dato o algo para consultar, porque de la misma manera que consulté y hablé con Andrea del Boca, Ana Kiara en su momento, con sus abogados en su momento, le abrí el juego. ¿Y te dijo algo con respecto a esta situación puntual, Ventu? No le pregunté. No le preguntaste. No le pregunté porque había dos temas que yo siempre recuerdo, que no los voy a referir ahora. Bueno. Bueno, quedó para mí resuelto. Va a ser de ahora en adelante. Y que justamente él quería sanar esa parte. Bien. Yo le dije con Andrea. ¿Qué dice Andrea? Vio el programa que hicimos acá. Hace poco estaba muy dolida con Mauricio D'Alessandro. Él hablaba de que ya había robado. Y con todo con respecto a eso. Así que eso es una cuestión de D'Alessandro y de Andrea. Nosotros tocamos el tema sobre todo de Ricardo Biasotti, denunciado de corrupción de menores de 13 años, abuso sexual. Y ella como creyente a Biasotti de Boca de Ana Chiara. Lo que dice en esta oportunidad, en marzo de 2023, esto fue la semana pasada, más allá de toda la declaración que ella hace para pedir el cambio de nombre, en dicha causa, es cortito y lo leo para que se entienda, en dicha causa le hizo un gran daño de que esta persona, hablando de Biasotti, realizó en su vida, en la vida de Ana Chiara, grabada por ser progenitorio de corta edad. Denumera las medidas dispuestas por el juzgado criminal y señala que en la actualidad lo único que lo une a Horacio Ricardo Biasotti es la causa penal por los delitos aberrantes, indicados y las medidas cautelares que posee. Y refiere que el artículo 69 del llamado nuevo Código Civil y Comercial de la Nación admite el cambio de prenombre y apellido si exciben motivos justos. La justicia civil interpreta que lo que presenta Ana Chiara del Boca Biasotti es suficiente para que deje de llamarse Chiara Biasotti. Ahora pregunta, perdón, pregunto, ¿puede haber tanta incongruencia entre la justicia civil y la justicia penal? Parece que sí. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Bueno, por una cuestión probatoria. Cuando se aducen este tipo de circunstancias, hay un principio general que dice, quien alega debe probar. Cuando transcurre mucho tiempo, el tiempo mata la verdad, el tiempo mata la prueba, ahora, el testimonio de ella queda con ella y es un derecho que le da la ley civil y comercial en el nuevo compendio, antes el Código Civil estaba por un lado y el comercial por otro, en el artículo 69, como bien decía Débora, le da el derecho a quitarse el apellido. ¿Cómo agregárselo a otra persona si lo quisiera? Pero, digamos, el vínculo filial, se quita el apellido Biasotti. Totalmente el rastro. ¿Pero deja de ser hija de Biasotti? No, deja el apellido, después tiene que hacer una renuncia expresa al derecho a sucesor. Quiero sumar una información que leyó Débora del escrito, que la verdad que hay una incongruencia entre lo penal y lo civil, porque parece una nueva denuncia que la justicia, bueno, convalida en este escrito y dice el progenitor Biasotti, ¿no? Se hizo presente solo para entorpezar cada situación en su vida, en la de Ana, apareciendo para frenar su desarrollo, no cumpliendo con la cuota alimentaria, prohibiéndole viajar al exterior para poder estudiar en una gran oportunidad que se le presentó y por un padecimiento de salud que poseía de pequeña. Sumado a los reiterados actos de violencia familiar y un grave delito contra su integridad, demuestran que esta persona lo único que buscó en estos años de su vida fue hacerle daño tanto a ella como a su familia. Eso es lo que ella utiliza en las dos causas. En la causa penal, yo lo paso al llano como ciudadana, no como abogada. La justicia penal le dice no hay pruebas suficientes, lo que no significa que haya pruebas suficientes para, como en tantos casos, ustedes saben que los delitos de abuso es muy difícil probarlos y sobre todo cuando pasan tantos años. Anaquiara esperó la mayoría de edad para denunciar a su padre y eso significa que pasó tiempo y como dijo él, a veces el tiempo le quita verdad, pero la civil le dice sí, lo que vos me estás diciendo, por lo cual no querés llamarte más, que es lo que la otra le dijo que no, bueno, la civil le dice que sí. Sí, pero casi suena como un premio consuelo. A ella le dice aburrido. Digamos, sí, sí, te dejamos llamarte como, ¿cómo te querés llamar? Celeste, siempre celeste, te llámate así, no nos importa nada. Pero cuando va a decir que su padre tuvo los comportamientos que ella asegura que tuvo, la justicia mira para otro lado, es rarísimo. Lo penal evalúa lo que dice Débora, que pasado el tiempo, además el delito tiene características de absoluta intimidad. Lo otro es comprobable, cuando Andrea del Boca quiso acompañar a su hija para que haga, justamente tenía una beca en los Estados Unidos, ahí hubo un impedimento firmado por parte del padre. Y cuando Anaquiara, Ana, perdón, empieza a trabajar en una novela que iba a salir por redes con Andrea del Boca como directora, también el padre impidió que asuma un protagónico porque perdía días de clase. Bueno, pero ahora hay algo que perdemos de vista. Anaquiara hoy es mayor de edad, entonces ya no tiene que consultar si puede o si debe. Antes no. Luis, está muy mal Ana, está mal, está medicada, la está pasando mal. Una persona mayor de edad que pide cambiar el apellido. El Código Civil es muy amplio con el apellido. Puedes poder llevar dos, uno, no llevar a los dos. Es muy amplio el tema hoy por hoy con la reforma. Lo que nos hace ruido a nosotros es que lo que ella plantea para uno, entiendo que no tuvo pruebas suficientes, para uno es no y para el otro sí.